hola muy buenos días estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en barrio calvario chirilagua ando visitando acá nuestro amigo carlos vemos que me mandó a llamar quiero ver cuál es el motivo por cómo no llamar buenos días carlos cómo se encuentran no está bajando mucho la anemia la amóbulo y no la tengo a 5 y necesito sangre y los tíos de este vídeo porque ya me acabaron lo que podía vender me rodeo perdón carlos como ha estado en estos días al respecto de lo de la diálisis y el cateto lo tiene siempre en el brazo primero dios que dios grande y poderoso que hay personas buenas que se puedan comunicar con usted tiene algún número de teléfono que pueda dar repítelo otra vez el número de 34 repítelo otra vez por cualquier cosa bueno este es el número de carlos por cualquier información o ayuda también lo pueden hacer a través del canal que es el número de 78 84 33 56 78 84 33 56 algo más que le quiera decir a nuestra comunidad por favor pues que toquen el corazón que me ayuden porque yo no tengo dionte y me está bajando mucho la amoglobina y me dice el doctor que no me pongo sangre y se me va a hacer complicar igual como la vez pasada ya se le complicó la primera vez como la vez que cayó si porque cuando estuve grave la amoglobina le tenía 4 pero me estuvieron dando por la sangre y con eso me recuperé un poquito pero hoy ya vendí lo que tenía que allí ya no tengo ya no como sacar dinero para hacer en el mordial y y cuando en el que era en la guardia y cuánto es el costo que 135 bueno primero dios que dios es grande y poderoso y hay personas buenas que lo pueden ayudar el escargo de mordial y chichipate pues sabemos que esa enfermedad va a durar por largo tiempo vaca no durante este signo de diálisis puede todo va a estar bien pero no puede faltar primero dios usted va a tirar lo que le ayuden pues si uno no pide la cantidad bastante para un poquito se va recogiendo para la sangre y toda la gente que tenga voluntad que le ayuden primero dios algo más que lo solamente bueno pues carlos necesita ayuda pues primero dios que sean personas buenas de buen corazón que le pueden ayudar en que sea con poco para continuar él con su diálisis con su sangre porque es lo que le ayuda a vivir bueno pues voy a dejar este video hasta acá me voy a desconectar en este momento del canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador voy a desconectar en este momento del canal de josé zavala chirilagua 504 el salvador y y y